En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios quien Cristo vino a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Del Evangelio según San Marcos Jesús dijo a sus discípulos Les aseguro que no quedará sin recompensa el que les dé de beber un vaso de agua por el hecho de que ustedes pertenecen a Cristo. Si alguien llegara a escandalizar a uno de estos pequeños que tienen fe, sería preferible para él que le ataran al cuello una piedra de muler y lo arrojaran al mar. Si tu mano es para ti ocasión de pecado, córtatela, porque más te vale entrar en la vida manco que ir con tus dos manos al infierno, al fuego inextinguible. Si tu pie es para ti ocasión de pecado, córtalo, porque más te vale entrar lisiado en la vida que ser arrojado con tus dos pies al infierno. Y si tu ojo es para ti ocasión de pecado, arráncalo, porque más te vale entrar con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al infierno, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga, porque cada uno de ustedes será salado por el fuego. La sal es una cosa excelente, pero si se vuelve insípida, ¿con qué se la volverá a salar? Que haya sal en ustedes mismos y vivan en paz unos con otros. La radicalidad de la invitación de Jesús implica inclusive el camino de la purificación, del desprendimiento, de un cambio real de vida que llamamos conversión. ¿Por qué más vale perder una mano, un pie o cualquiera otro de nuestros órganos para entrar, aunque sea aliciado en la vida, a que sea arrojado fuera de la vida eterna? Pidámosle al Señor que, conscientes de esta invitación, desde el amor, no desde la amenaza, no por miedo a una condenación, sino porque fuimos creados para la plenitud desde ya en esta vida y que será consumada en la benaventuranza del cielo, adhiramos a ser nuestros los valores de Jesús, que sea nuestra vida un testimonio del reino prometido para que muchos más crean en Él. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que el Dios que nos salva en Cristo, el resucitado, le bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!